Estamos muy contentos en la presidencia municipal de recibir grandes atletas, sobre todo maratonistas, que van a estar acompañándonos en la carrera que próximamente, el día 6 de abril, vamos a tener en Reynosa, una carrera de carácter internacional que tiene como nombre Medio Maratón y que vamos a realizarlo entre el gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Reynosa. Me da mucho gusto que nos acompañen esta mañana, sobre todo por el orgullo de ser reynosenses y ser grandes y destacados maratonistas que seguramente le darán una fuerza enorme al municipio de Reynosa. Ellos han participado no solo en carreras de carácter nacional, sino también en aspectos de carreras internacionales y bueno, tienen un prestigio que le va a dar mucha fuerza, sobre todo al Medio Maratón, que es la primera vez que se realiza en Tamaulipas y la primera vez que lo realizamos también en Reynosa y que queremos que ese día sea un día de fiesta donde participemos los ciudadanos, los deportistas, todos aquellos atletas que son de carácter estatal, nacional e inclusive de carácter internacional. Hay la página de ProTime, está parte de la tienda Innova en todas las tiendas de la República Mexicana, en los Super 7 de la localidad, ahí con la cuenta de Banorte, en los Oxus también se pueden registrar. Es muchas las maneras en las cuales pueden participar en este carrera.